Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. En nuestro canal, audiolibros y blog, no solo te brindamos libros abiertos, sino también cuentos, reflexiones y mucho más que te ayudarán a encontrar un camino hacia el conocimiento y la comprensión de ti mismo. No, únete a nosotros y comienza tu aventura. La lluvia cae como lágrimas del cielo, mientras las nubes cubren la luz de la luna. En esta noche oscura y fría, mi corazón se siente vacío y sin fortuna. El desamor me tiene atrapado en su hechizo, como una sombra que sigue cada uno de mis pasos. Solí amar el sonido de la lluvia, ahora solo es un eco de la tristeza que siento hoy. Me pregunto si alguna vez encontraré el amor, o si seguiré atrapado en esta espiral de dolor. La noche es un reflejo de mi estado emocional, oscuro, lluvioso y lento como una tortura. La lluvia parece abrazarme y consolarme, como si supiera lo que siento en mi corazón. Pero la lluvia no puede compensar lo que perdí, un amor que fue todo para mi alma en su reunión. Y así, me quedo solo bajo la lluvia, con una mezcla de tristeza y añoranza. Quizás alguna vez encuentre la luz y salga de esta noche oscura, lluviosa y de añoranza. Pero por ahora dejo que las lágrimas de la lluvia oculten mis propias lágrimas alada. Observo como la lluvia cae sin cesar, buscando algo de consuelo en su voz pálida. En alguna parte, en este momento, tal vez alguien más está sufriendo también. Tal vez están de pie bajo la misma lluvia, buscando la salida de su propio dolor. Es en esos pensamientos que encuentro la esperanza, saboreando la idea que oye mi corazón. Quizás nuestro dolor tenga un fin, y nuestros corazones se sanen con el tiempo. La lluvia sigue cayendo, y yo sigo aquí, con mi corazón lleno de dolor y añoranza. Pero sé que en alguna parte hay una luz, brillando incluso en la oscuridad más profunda. Así que espero pacientemente a que llegue el día, y la luz alcance hasta mi corazón. Y mientras espero, la lluvia sigue cayendo, y yo me quedo aquí, con mi alma y mi mente. En un estado de paz interior, recitando versos y poesía. Dejándome llevar por la musa, en un mundo lleno de amor y magia. Me alejo del dolor de mi pasado, abriendo mi corazón a nuevas experiencias. Reconociendo que el sufrimiento es temporal, y que la vida es un constante renacer. Dejo que la lluvia lave mis heridas, y aligere el peso de mi dolor. Aceptando que el amor puede llegar, cuando menos lo esperes y en el momento justo. Y así, bajo la lluvia, dejo que mi espíritu renazca, escribiendo de nuevo versos llenos de vida. Y aunque la noche sea oscura y fría, confío en que un nuevo amanecer vendrá pronto. La lluvia sigue cayendo sin cesar, pero ahora la veo con otros ojos. Es una muestra de renovación y transformación, que me invita a creer en mí mismo y en mi corazón. Así que bajo la lluvia, me quedo aquí, sintiendo la brisa fresca en mi piel. Un nuevo poema nace en mis manos, y yo dejo que mi espíritu huele libre. Y así, el poeta se queda bajo la lluvia, en un momento de introspección y reflexión. Dejando que las gotas de agua mojen su rostro, abrazando la vida y la belleza de la creación. Sus versos siguen fluyendo como un río, y su corazón late al ritmo de la naturaleza. En su búsqueda constante de la verdad y la belleza, un nuevo mundo se abre ante sus ojos, lleno de belleza. Y así, con su corazón lleno de amor y esperanza, el poeta sigue su camino, escribiendo y creando. Brindando su poesía al mundo entero, y llevando consigo un mensaje de paz y sanación. Porque la lluvia, en su caída constante, nos recuerda que la vida siempre está en movimiento. Y aunque el camino sea difícil y tormentoso, al final del camino, siempre hay una luz brillando. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros contenidos. Todo lo de la literatura está aquí. Audiolibros, cuentos y más. Audiolibros. Audiolibros. smellos. ys.